En este vídeo le presentamos las funcionalidades del buscador de la página web de Lab. Esta herramienta le permitirá buscar tanto por el catálogo online como por todas las páginas de contenido, proporcionándole además funciones de filtro adicionales para ayudarle a encontrar lo que desee más ágilmente. El buscador está situado en la parte superior de la página www.labgroup.es. Accediendo a este, se abre una ventana en la que se pueden escribir tanto códigos de productos como palabras. Pongamos un ejemplo. Incluimos la búsqueda, cadenas, portacables. Al dar al intro nos salen los resultados de aquellos productos y páginas que incluyen las palabras escritas. Los productos situados en el catálogo online se visualizan en la primera pestaña llamada Productos. En la segunda pestaña llamada Sitios web nos aparecen los apartados de la página que contienen las palabras buscadas. Vamos a Sitio web en primer lugar. En la parte izquierda nos salen los diferentes apartados de la web. Por ejemplo, si apretamos en Descargas, nos filtran los resultados por aquellos documentos descargables que están en esta página web relacionados con las palabras buscadas. También podemos navegar por los diferentes apartados hasta encontrar la página que más nos interese. Volvamos al buscador. Además de palabras, también podemos incluir códigos si sabemos directamente la solución que estamos buscando y accederemos al producto en cuestión. Pero también podemos poner modelos de productos. Pongamos, por ejemplo, Classic 110. En este momento nos aparecerá un desplegable con sugerencias de este modelo de producto. Podemos escoger directamente la referencia que se adecua a la solución que estemos buscando o damos al intro y nos aparecen como resultado todos los productos de modelo Classic 110. En la parte superior tenemos dos opciones de visualización, tipo listado o compacto. En la parte izquierda tenemos un menú en el que podemos realizar diferentes filtros. Ahora hablaremos sobre esta búsqueda de ejemplo, pero también se podrían realizar filtros directamente sin haber introducido palabras. Siguiendo este ejemplo, podemos marcar tensión nominal. Podemos desplegar los diferentes apartados para ver más opciones de filtro. Marcamos en este caso el número de conductores y marcamos la sección del conductor. De esta manera la búsqueda se nos acota. Los filtros que se nos mostrarán variarán en función de las soluciones que estemos buscando y los filtros ya aplicados. En la parte superior se visualizan cuáles son los filtros aplicados y pueden eliminarse uno a uno o totalmente. Con la búsqueda ya acotada podemos seleccionar entre los resultados el producto que nos interese e ir a la página de producto. Aquí nos aparecerá en amarillo la búsqueda seleccionada. En este caso la referencia que hemos seleccionado entre los productos buscados. En caso de que usted quiera hacer búsquedas más específicas y técnicas le recomendamos utilizar nuestros selectores de producto que se sitúan en el menú productos, selectores. Allí puede encontrar diferentes herramientas que le ayudarán a buscar la solución más adecuada en función de la tipología de productos que necesite. En caso de no encontrar el contenido que desee no duden en contactar con nosotros.